Nuestro tema principal nos lleva hasta La Habana, Cuba, porque el evento más importante del Centro Promotor del Humor desde el año 1993 auspiciado por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas allí es el Festival Nacional del Humor conocido como Aquelarre, un espacio propicio para promover y divulgar los trabajos de los más importantes grupos humoristas y solistas también, aquellos que hacen humor desde la escena cubana, los que ya tienen trayectoria y los que comienzan. La edición número 28 se viene prontamente, arranca el 30 de junio hasta el 7 de julio. El evento celebra también el cumpleaños 30 del Centro Promotor del Humor con los mejores humoristas de su catálogo y los grandes espectáculos en diversas locaciones de la capital cubana. Incursiones también con el stand-up comedy y con énfasis en la incorporación de las más nuevas generaciones de humoristas cubanos. La polémica y el diálogo también estarán presentes allí, una de las características del evento del cual hoy conversamos con uno de sus protagonistas. Se los presento, acá les muestro mi invitado especial desde Cuba, Ya no se espera, vinculado fervientemente a Aquelarre, él es Quique Quiñones, les cuento quién es, licenciado en Educación, debuta con diversos proyectos que tienen que ver con el ámbito del humor, exdirector desde los movimientos de artistas aficionados de la FEU, la organización más importante de los jóvenes, decano de la Facultad de Arte Teatral de Elisa, exdirector del Centro Promotor del Humor de Cuba desde el año 2011 hasta este año, y este año además celebra 30 años de carrera artística. Hoy nos acompaña. Así le recibimos, muchísimas gracias Quique por estar con nosotros, buenas noches. Buenas noches Saray, encantado de conversar contigo, si ves que lloro no es nostalgia, es que las luces me encandilan un poquito. Me parece excelente porque la nostalgia además que nos genera a nosotros que desde la generación de los 90 conocemos tu trabajo humorístico y desde aquel personaje entrañable con los que hemos crecido, siempre trae nostalgia evidentemente. Cuéntame sobre Aquelarre, una experiencia que tú conoces muy bien, porque además de llevar adelante el centro durante muchos años, posibilita ese espacio entre el diálogo, entre el reconocimiento de quienes somos desde el humor. Cuéntanos. Así mismo es, el Aquelarre es el evento más importante que organiza el Centro Promotor del Humor, ya en su edición número 30, aunque hay que decir que la coincidencia del Aquelarre con el aniversario del centro es porque hubo varios años donde no se hizo el evento. El Aquelarre se comenzó a hacer antes del surgimiento del propio Centro Promotor del Humor, en el año 93, el centro se funda en el 94 y es, constituye el momento más importante dentro del desarrollo del humor cubano en el año porque se muestran procesos de trabajo, se muestran los mejores grupos y además sirve también como punto de partida para crear nuevos espacios y nuevos proyectos en sentido general. El centro que ha caracterizado tu trabajo y que también caracteriza la propuesta del Aquelarre es el humor personalizado, con temas específicos. Quisiera hablar sobre el humor que tiene que ver con el ámbito racial. ¿Por qué? Porque es un elemento que es transversal a los elementos culturales, a otras disciplinas desde la isla. Cuéntame sobre ello. Mira, yo creo que el humor nos da la posibilidad de asistir a diferentes fenómenos que existen en la sociedad. El referente fundamental del humor es la sociedad y yo creo que el tema racial es un tema que hay que tocar también desde el humor. No se puede separar de esa manera que tenemos nosotros también de representar, que es el humor escénico cubano. Hay que decir que en ese sentido el humor ha sido muy coherente en Cuba porque desde el bufo cubano en el siglo XIX pasando por el vernáculo del XX y por supuesto el trabajo que se hace hoy en el humor contemporáneo, la racialidad juega un papel fundamental toda vez que juega también un papel fundamental en la vida de los cubanos. Hay un gran humorista, yo diría más bien un investigador puertorriqueño que ahora mismo le he perdido un poco la pista pero creo que reside en España que dice que el humor es la arqueología del presente y entonces si el humor es la arqueología del presente, la racialidad, los temas matrimoniales, los temas de género, todas esas cosas tienen que tocarse a partir del humor porque si no pierde su esencia como catalizador y también como anticipador de los fenómenos que tienen lugar en la sociedad y que la cotidianidad nos esconde de manera general. Quique, un elemento que resaltaste en la conferencia de prensa tiene que ver con la posibilidad de que desde el ámbito intelectual se pueda también revisar críticamente el humor que se hace. Quiero resaltar que para la isla el humor es sumamente importante, más allá de los referentes hablo del proceso, porque es un espacio donde se cataliza no solo problemas internos sino también como desde afuera se impone una mirada sobre la isla. Me gustaría saber cómo manejan ello desde la presencia de los jóvenes pero también en el diálogo con los intelectuales. Bueno, nosotros hace mucho tiempo se hace un evento que se titula Piensas ya en el humor con interrogación, es una pregunta y en ese evento pues se presentan conferencias, se hacen ponencias, se discute sobre diferentes temas incluido este que hablábamos anteriormente, la racialidad y otros que son inherentes a la creación desde el humor. Pero también se discuten problemas que tienen que ver con la formación de los humoristas, con la relación que tiene el humor con las demás artes y yo creo que eso es muy importante porque eso es, digamos, el soporte, es lo que hace que el humor cubano también tenga ciertas características. Nosotros, si tú analizas por ejemplo la manera de representar de nosotros, del humor, te das cuenta que, como te decía ahorita, hay una coherencia en la manera de representar pero también hay una investigación profunda sobre los temas sociales y eso se refleja en este tipo de eventos donde se discuten diferentes líneas de investigación alrededor del humor. Y el tema de los jóvenes pues es importante porque también la historiografía es una de las cosas que nosotros tratamos en este evento. Piensas ya en el humor y los jóvenes tienen ahí sus referentes también para continuar, para llevar adelante esa línea coherente del desarrollo del humor cubano. Quique, la última consulta que quiero hacerte tiene que ver con el enlace desde la Quilarre, desde el espacio del humor cubano, con aquellos invitados que llegan desde otros países con los cuales también interactúan en relación con no solo vernos desde nuestro propio ombligo, sino también ver nuestro humor en relación con lo que pasa fuera, en aquellos contextos cercanos por donde también entendemos nuestra propia realidad. Bueno, hay que decir que el humor cubano tiene también grandes influencias contemporáneas. Nosotros bebimos mucho del trabajo, por ejemplo, del Elutier, el grupo argentino, que para nosotros es un referente fundamental por la manera en que ellos tenían de hacer el humor. Luego, las nuevas corrientes del stand-up comedy y otras maneras que se han incorporado a la representación del humor escénico, pues también han llegado a Cuba y hay varias personas que son referentes en este caso. Y este año vamos a tener también la presencia extranjera que de alguna manera nos da la posibilidad de contrastar la forma en que estamos haciendo el humor también. Y es una manera también de... es un viaje de ida y vuelta, ¿sabes? Es una manera de nosotros mostrar lo que hacemos acá y consumir las cosas que hacen otros. Ya hoy el centro también se está abriendo de alguna manera a otros espacios. Ahora mismo yo acabo de regresar de Perú, de hacer unas presentaciones allá que fueron maravillosas y estamos, pues, trenzando nuevas maneras de acceder a diferentes públicos que puedan ayudarnos también a mostrar lo que hacemos en Cuba y, por supuesto, recibir también el humor que hacen en otras latitudes. Muchísimas gracias, Kike. Feliz te recibimos acá en Venezuela. Te agradezco y te mando un gran abrazo hasta esa querida y hermosa tierra cubana. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias, Telesur. Muy bien, invitamos a todo el pueblo cubano que sabemos que nos sigue, que nos ve todo el tiempo, a que sea parte de la Kelarri, que nos cuente a través de las redes sociales. Qué tal le ha ido, cuáles son sus humoristas preferidos y, de paso, les comparto los míos.